Hoy en Experiencias Lanix tenemos a un grupo de emprendedores que con ayuda de la tecnología de impresión 3D crean prótesis para cambiar la vida de niños y adultos en todo Latinoamérica. Con ustedes, Wilmer y Antonio de Fabrilab. Experiencias Lanix, hoy con Fabrilab, acción. Un proyecto que nace como una tesis de universidad, o básicamente una tesis para grado, que después se vuelve en una empresa sin ánimos de lucro. Y la verdad es que con un tema súper interesante. Fabrilab básicamente hace lo que se llamarían extremidades ortopédicas. Mejor que nos lo platiquen Antonio y Wilmer, que son nuestros invitados del día de hoy de Fabrilab. Antonio, Wilmer, ¿cómo están? Muy bien, Manuel, buenos días. Metiéndome en el terreno que desconozco un poquito, pero no sé si lo dije correctamente. O sea, ustedes lo que hacen es, a través de tecnología 3D, son extremidades ortopédicas. ¿Es la manera correcta de decirlo? Sí, Manuel, nosotros desarrollamos prótesis de miembro superior, específicamente para niños en su mayoría que han perdido sus extremidades o trauma o que han nacido con una malformación congénita que causó la ausencia de su extremidad. Y es que, pues bueno, aquí una parte de lo que platicamos en Experiencias Lanix es un poquito las historias de origen. Y me gustaría que, pues no sé quién quiera platicarme un poquito, desde el proyecto de Gustavo Silvan, donde él está en la universidad y que básicamente lo que hemos platicado, lo que hemos visto antes de que saliéramos a cámara, es que nace la idea a partir de una necesidad que existe para un primo, se le pierde una extremidad por un accidente de trabajo. Nace, digamos que la primera prótesis a partir de esta tecnología 3D, y después, más adelante, nace Fabrilab. Entonces, ¿qué es lo que pasa de esta idea, de este proyecto de universidad, hasta que nace Fabrilab y el programa GIME5? Cristian, pues bueno, que es de la Universidad Nacional de Colombia, en ese entonces estudiando Ingeniería Mecatrónica. Él desarrolla, pues para su tesis de grado, pues un prototipo de prótesis parcial de mano para su primo, cual va a suplir, pues digamos, estos tres dedos. Pues digamos, a partir de este proyecto, es que empieza a ganar como difusión Cristian y visibilidad. Entonces, pues digamos, este proyecto le va muy bien, es una tesis laureada, se publica en una revista cubana de estudios médicos, biomédicos. Eso empieza a atraer gente, y pues digamos, como los primeros casos con los que él empieza a trabajar, él empieza a trabajar como de su bolsillo, en un principio. Posteriormente, él pasa a un par de organizaciones con las cuales busca apoyo, y finalmente, digamos, para él crear, pues de su cuenta, el proyecto GIME5, por allá en el año 2009. Posteriormente, nos unimos a Antonio y mi persona. Yo trabajo también una tesis de grado, la cual se llama Corpo Tópico, en la cual, pues digamos, uno de los componentes fue como la parte de la personalización, de la herramienta de, digamos, de la pintura, del trabajo, de ver cómo se venían las prótesis de manera diferente con la personalización de superhéroes, qué le gustaría a la gente portar, digamos, en ese brazo ausente, en ese miembro ausente, y ver cómo subvertir esa, digamos, esa carencia, y convertirla en algo positivo para muchos de los casos, y empezamos a utilizar como esta herramienta emocional. Eso también le da como mayor visibilidad al proyecto, y ya tiempo después, en el 2017, creamos la Corporación Fabrilab, que es como la entidad que nos da a nosotros el marco para hacer todo este proyecto, y GIME5, pues es como la cara, digamos, amable ante los niños, la cual, digamos, da visibilización a la parte de la donación de los desarrollos y soluciones que nosotros hacemos, investigamos y desarrollamos. La Corporación Fabrilab es una, pues, bueno, una corporación sin ánimos de lucro. ¿Cómo se atreven a dar ese salto? O sea, ¿por qué deciden que van a ser una corporación sin ánimos de lucro? Pues, bueno, nosotros ya habíamos estado trabajando, pues, como un poquito de manera independiente, pues, bueno, o sea, Cristian habían inaugurado el proyecto, habíamos estado en un par de organizaciones, vimos como los modelos bajo los cuales podíamos trabajar, además vimos que, digamos, es una causa muy apoyada, pues, hay entidades que, pues, desapareció, digamos, una labor muy bonita, y encontramos aquí un nicho en el cual podíamos empezar a partir de los desarrollos que íbamos haciendo, eso, digamos, era algo que le motivaba a la gente, que le gustaba, y además, pues, la gente se hacía partícipe, también nosotros no solo éramos los que desarrollábamos las cosas, sino que la gente también al apoyarnos, de pronto con algunos aportes, pues, digamos, se unían también con nuestra causa y esta labor. Entonces, es como una suma de esfuerzos de varias personas, no solo de nosotros como creadores, sino también de la gente que nos apoya. Que justamente en ese tema, encontrar a personas que los apoyen, yo no sé si me pueda complementar un poco, Antonio, ¿cuáles eran ese tipo de retos que estuvieron encontrando en el camino para hacer la corporación? Que, sin duda, habrán sido muchos, ¿no? Se dice fácil de que hay muchas personas que los apoyen, pero, pues, se tienen que dar a conocer y se tienen que platicar las condiciones con las personas que estén involucradas o con las otras empresas que estén involucradas para poderles dar ese apoyo, ¿no? Pues, según estudios de economía de la salud, que alrededor del 80% de las personas que necesitan un dispositivo tecnológico en salud pertenecen al 20%, pues, de menos ingresos en el país. Entonces, tenemos en cuenta, pues, que la mayoría de las personas que acceden a uno de esos dispositivos lo hacen de su propio bolsillo, que, pues, pertenecen como al estrato 1, 2 y 3 en Colombia, que son estratos socioeconómicos de, pues, bajos a medio bajos. Vimos la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que fueran de fácil acceso, que su desarrollo fuera más económico, o protocolos de rehabilitación integral que nos permitieran adaptarlos más fácil. Y, pues, como sabemos que la mayoría de las personas no pueden pagar por estos dispositivos, creemos que la responsabilidad social corporativa es un buen camino para poder convocar fondos, para poder entregar este tipo de tecnología. Pues, básicamente, ustedes deciden hacer, pues, una corporación sin ánimos de lucro y eso, en realidad, se escucha fácil, pero es un esfuerzo titánico, ¿no? Y si bien, a lo mejor ya tienen un poco de visibilidad la cuestión de ir a buscar y tener ese flujo constante de ingresos, o sea, estamos hablando de máquinas de impresión 3D, que estamos hablando del 2015, a lo mejor ahorita las máquinas de impresión 3D se escucha, está popularizado, y puede ser que incluso existan opciones que no sean tan caras, pero en el 2015, cuando ustedes arrancan, son equipos industriales, prácticamente, que tienen un costo súper alto. Entonces, ustedes, básicamente, dijeron, sí, es un esfuerzo titánico, y le entro. Y esa es la parte que nos gustaría entender un poco. Desde que deciden hacer la corporación, ¿cuál es ese camino? En donde ustedes dicen, ok, aquí están las empresas que me pueden ayudar. Se tuvieron que haber acercado a ellas. ¿Cómo fue ese proceso, no? Sí, pues, cuando inició Cristian con el proyecto, como contaba Will, que entregaba prótesis en el garaje de su casa, Cristian, después de entregar la prótesis, para su primo, como tesis de pregrado, él se fue para Australia, y allí trajo una máquina de impresión 3D, más o menos, en el año 2011, 2012. En ese momento, las máquinas eran costosas, comparado con lo que pueden llegar ahorita, que hay, pues, una mayor oferta de esta tecnología. En ese momento, Cristian lo hizo, pues, solamente con la intención de ofrecer una alternativa y una solución para un grupo pequeño que quisiera tener prótesis impresas en 3D. Ya, pues, más o menos en el año 2014, 2015, cuando nosotros nos sumamos al proyecto, igual, pues, no contábamos con recursos suficientes para hacer el desarrollo. Sin embargo, pues, nosotros empezamos poniendo, pues, horas de trabajo, investigación, desarrollo, recursos para hacer los desarrollos. Entonces, pues, sí, sí fue una labor bastante difícil y aún lo continúa siendo, porque, pues, el flujo de recursos con una entidad sin ánimo de lucro siempre depende como, pues, de la intención y de la voluntad de las empresas de aportar y, pues, al final, digamos que no es algo que uno tenga constante como cuando hay un negocio regular donde tú vendes un producto y alguien paga por eso. Entonces, pues, sí ha sido difícil. Sin embargo, pues, ahorita estamos trabajando en un modelo comercial paralelo donde podamos ofrecer productos y servicios de rehabilitación integral basados en los protocolos ya desarrollados para poder financiar. Sí, déjame que te interrumpo. Y es que, ¿sabes por qué te hago también este tipo de preguntas? Porque la verdad es que aquí es uno de los temas que nos gusta resaltar mucho. O sea, señores, este es un ejemplo de pasión y ese es el punto, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esa es una idea, queremos hacer este bien y saben que tiene que haber demasiada pasión y demasiada resiliencia porque, como lo está diciendo Antonio, fácil, pero para nada, para nada. O sea, tener las máquinas prendidas, el poder apoyarse también con gente, gente que hay una parte del equipo de trabajo que hay que pagarle, ¿no? Y tomar el sacrificio, que estoy seguro, estoy seguro que Antonio y Wilber han pasado a veces meses sin que digan, listo, yo no recibo un peso. Y ese sacrificio, ¿cómo le hacen para poder tomarlo? Se llama pasión, ¿no? Y esa es la parte que nos gusta florecer, que, señores, se pueden hacer muchas cosas y podemos influenciar a mucho y podemos apoyar a muchos de los problemas que hay más allá de nosotros mismos y se llama pasión. Y por eso es que quiero explorar ese camino porque supongo, o sea, tal como me lo estás diciendo, ese todavía sigue siendo su día a día, ¿no? El buscar cómo esos recursos pueden bajar para poder ustedes lograr las diferentes metas que tienen, el poder comprar una parte adicional, el poder tener una persona, por ejemplo, para terapia, todo eso, ¿no? Entonces, ya en el 2017, ustedes formalmente hacen la corporación. ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias? ¿Cómo fueron sus primeros pacientes, diagonal clientes? ¿Cómo los encontraron y todo eso? Nosotros vimos con las primeras personas que empezamos a atender como un nicho que nos podíamos volver una alternativa, es decir, pues el sistema de salud tiene unas problemáticas, la población que atendemos también tiene, pues, un marco de problemáticas, muchas personas en condiciones vulnerables, socioeconómicas, a distintos niveles. Entonces, nosotros vimos, no solo, digamos, en el hacer como prótesis tradicionales, sino un nuevo tipo de prótesis, un nuevo tipo de ayuda que le sirviera como de apoyo a estas personas, a los niños, a sus familias, porque, pues, digamos, el impacto que empezamos a conseguir no solo fue en el niño, sino también alrededor de las personas, de cada uno de los niños que atendemos. Nuestras prótesis, al ser con tecnología de impresión 3D, también nos permitían unas facilidades, en tiempos, en costos, lo cual, digamos, que ayudó a la operación, los diseños, se hacían más familiares y amigables para las personas. Entonces, fuimos sumando varias cosas que nos empezó como a ayudar a impulsar el mismo proyecto y también a llegar a la gente. Yo me acuerdo también en los inicios, pues, digamos, cuando estábamos de pronto en la casa del App 1 o estuvimos en diferentes espacios que no contábamos con muchos recursos. Al principio también nosotros poníamos de nuestro propio bolsillo, yo contaba con alguna impresora, Cristian Silva contaba con alguna impresora, Antonio también en algún momento con alguna impresora, materiales, pues, conseguíamos cada tanto, pasábamos a veces horas trasnochando, diseñando. Bueno, en ese entonces, tal vez la vida era un poco más fácil, más sencilla también, no tenemos tantas responsabilidades a veces, lo cual nos permitía dedicarnos un poco más, ser un poquito más entregados, pero, pues, digamos que eso nos permitió tener una base con la cual podemos trabajar hoy en día un poco más fácil, ¿no? Y, digamos, en ese momento yo me acuerdo cuando, pues, yo me trasnochaba haciendo el primer modelo de Promimetic, el cual lo habíamos previsto como para el día de la inauguración de Fabrilab, ya hoy en día tenemos alrededor de unos 15, 16 modelos de prótesis para soluciones diferentes de miembro superior, a partir de, digamos, de ese primer diseño. Entonces, pues, digamos que era muy ameno el trabajo, también, digamos, esa parte pasional, esa parte de gusto que le encontrábamos al hacer las cosas, pues, nos facilitaba mucho el hacerlo. Hoy en día, pues, ya nos hemos, por lo que hemos ido creciendo, hemos ido encontrando, pues, muchos problemas. Cristian Silva, digamos, inauguró el proyecto desde su saber, desde la ingeniería, pero luego agregamos componentes como artes plásticas, diseño, la parte de psicología, la parte de terapia ocupacional, la parte de rehabilitación. Entonces, pues, ya varios elementos que pudimos ir viendo que eran necesarios para volver el proyecto más íntegro y, obviamente, eso da más problemas y más cuestiones a tratar, pero, digamos, ya desde los saberes de cada uno también que íbamos incorporando, pues, eran esfuerzos que se iban sumando y, pues, en un principio, pues, digamos, cuando las cosas eran un poco más sencillas, pues, digamos que empezó a ser un trabajo muy ameno. Hoy en día, pues, todavía lo es, solo que ya contamos con muchas más variables y en el ir atendiendo, digamos, esos primeros casitos, pues, digamos, uno se iba enamorando también del proyecto, las reacciones que iban teniendo las personas. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente la primera entrega? ¿Qué se sintió? Pues, bueno, digamos, yo para contarles en mis primeros casos, una de las primeras entregas que yo tuve fue, digamos, una prótesis de Iron Man, que fue la primera que yo personalicé. La idea nació un poquito también desde el papá del niño, el cual quería hacer una prótesis personalizada para su hijo. Quería que tuviera como características de Iron Man. En primera instancia, yo me enamoré como del reto del diseño. Entonces quería hacer una prótesis, llevarla como a un extremo diferente. ¿Esa fue la primer prótesis que entregaste tú? Sí, 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 junto con Christian. Yo me acuerdo que era para una Navidad y, pues, digamos, esta era muy compleja porque tenía luces, sonidos, la forma, las carcasas, tenía más de 20 piezas. Entonces, bueno, no alcanzamos a tener lista para esa Navidad. Yo me acuerdo que, pues, trasnochamos mucho. Pero, bueno, entonces la terminamos entregando para ya a finales de enero, pero, pues, el niño apenas se la coloca empieza a jugar. Vemos que la empieza a utilizar y, pues, para mí fue muy grato ver, digamos, como esos primeros momentos o tener esas sensaciones de que un niño tan pequeño ya incorporara un poquito como esta pieza, como un juguete para una siguiente entrega que hicimos una prótesis de Frozen. Entonces ahí está el niño ya jugando con la prótesis. Ya está listo para manejar, ¿qué tal? No, buenísimo. Pero, ¿qué se sintió? O sea, cuando le entregaste, más allá de ver la sonrisa de los niños, ver la sonrisa de la familia, no supongo que te habrá impactado. Digamos que ese fue un proceso gradual porque, digamos, no basta con un solo caso. El siguiente caso que yo trabajé que fue de una niña que se llama Nicole Salcedo a la cual le entregamos una prótesis de Frozen, pues, preparamos, digamos, toda la entrega. Yo, pues, reformé el diseño e hicimos, pues, uno un poquito más sencillo porque, pues, digamos, este fue un trabajo muy largo de seis meses. No podíamos demorarnos tanto tiempo en cada prótesis, entonces, pues, hicimos una prótesis un poco más simplificada para poder atender a los casos. Además que son, pues, prótesis de bajo costo en el enfoque que tiene, pues, también para los niños que entregamos. Bueno, entonces, fue una prótesis de Frozen la cual le entregamos en su cajita empacada y la niña apenas la vio, pues, ella ya venía en proceso de recibir varias prótesis, pues, pero que no eran tan, tan bonitas estéticamente. Ella cuando la abrió, pues, digamos, como que se sorprendió. La mamá ahí mismo, pues, en el asombro, no lo podía creer y empieza como a llorar. Y, pues, yo todavía no entendía qué estaba pasando porque para mí era algo muy elemental, algo que yo había hecho, pues, digamos, el diseño no me había costado tanto trabajo, el trabajo de pintura, todo eso, pues, para mí eran cosas elementales. Pero entonces, yo no había medido que lo que yo había hecho iba a tener esa consecuencia, iba a tener ese impacto en la familia. Y, pues, digamos, ellos quedaron muy sorprendidos, la mamá me abrazó y, pues, toda la familia quedó muy contenta ese día. Y, pues, yo ahí había medido ya como el calibre del impacto que podía tener con algo que yo pensaba que era algo, pues, muy sencillo para mí de pronto, pero que era un gesto que nadie había tenido con esa familia. Y así empezó a ser con los niños venideros también. Entonces, pues, ahí es cuando uno se enamora como de esa labor también. Y en el caso de Antonio, ¿qué hay experiencias que te hayan impactado que nos puedas compartir? Mira, yo me dedico a la parte de desarrollo electrónico de las prótesis. Yo, pues, proyecto desarrollando la parte de control para las prótesis míoeléctricas. Entonces, más o menos como en el año 2015, 2016, nosotros teníamos un prototipo de una prótesis míoeléctrica. Entonces, pues, le pusimos el sensor de la ecuemiografía a una niña como de unos 10, 11 años. Y cuando la niña pues pudo mover la prótesis con sus contracciones musculares, la cara de asombro también fue genial como que pues para ella era magia. Entonces, eso también como que me llenó de motivación y pensé como ahí estoy en el lugar correcto y pues el impacto que puedo generar en los niños pues va a ser muy positivo y desde ahí pues digamos que me enamoré un poco más del proyecto y pues he continuado trabajando para que podamos seguir generando esas reacciones en los niños y mejorar su calidad de vida en general. Y déjame me meto, digo inevitablemente soy ingeniero, tengo la curiosidad también por entender un poquito cómo es que hacen este funcionamiento, digo, muchas de las prótesis que vi veo que tienen incluso movilidad en los dedos y Antonio no sé si nos puedas ahí platicar un poquito cómo le hacen ustedes para o cómo funciona esto de que tengan la capacidad de mover los dedos y que puedan incluso agarrar un vaso una pregunta desde mi completa ignorancia. Bueno, mira, nosotros tenemos diferentes desarrollos prótesis mecánicas que van desde las prótesis parciales de mano hasta prótesis transhumerales. Estas prótesis funcionan pues dependiendo del nivel de amputación entonces por ejemplo las prótesis de mano o las prótesis parciales de mano con flexión y extensión de la muñeca pueden hacer apertura y cierre de la mano mecánica por medio de poleas. Las prótesis radiales que están indicadas para las personas que tienen deficiencia en el desarrollo músculo esquelético a nivel de entrebrazo que es como esta prótesis que muestra Will ahora en la cámara con flexión y extensión del brazo se puede hacer apertura y cierre de la mano mecánica. Las prótesis transhumerales con el movimiento del hombro contralateral donde está la amputación o la malformación se puede hacer apertura y cierre de la mano pues por medio de un arma de senocho. También tenemos un desarrollo de unas prótesis míoeléctricas que funcionan con sensores de electromiografía superficial entonces estos sensores lo que hacen es medir la actividad eléctrica en los músculos del paciente entonces dependiendo de la contracción que el paciente haga se puede procesar esta señal esta señal viaja por Bluetooth a un microcontrolador que se encuentra en una unidad en el antebrazo de la prótesis y allí pues se pueden generar diferentes gestos para la mano. ¿Bluetooth por qué? ¿Por costos? Utilizamos Bluetooth porque hay un sensor comercial que nos permite poder conectar la unidad electrónica pues de control con el sensor pues por esta vía entonces esto nos ahorra trabajo y aparte pues en el diseño nos permite pues acomodar los componentes de mejor forma. en este video vemos a Miller que sufrió un accidente eléctrico donde perdió las cuatro extremidades entonces con este sensor que vemos aquí en su brazo podemos medir la actividad eléctrica en su miembro residual y dependiendo de la contracción que haga se pueden hacer diferentes gestos en la mano mecánica entonces cuando le hace una contracción pues especifica se puede hacer diferentes movimientos como gancho un agarre cilíndrico esférico pinza fina pinza trípode pues entre otros ahí estamos haciendo una prueba de uso entonces bueno nosotros tenemos un convenio con el hospital Simón Bolívar que es un hospital público colombiano entonces nosotros pues hemos entregado algunas prótesis de miembro superior y de miembro inferior para pacientes de la unidad de quemados de este hospital. Oiga ¿y algunas diferencias contra prótesis comerciales las principales que hayan ustedes podido identificar? Bueno mira nosotros nos dimos cuenta que las prótesis de gancho convencionales no están diseñadas para los niños los niños necesitan pues con sus prótesis poder jugar con sus pares poder comer solos poder escribir en el colegio nos dimos cuenta que con las prótesis de gancho convencionales ellos no pueden hacer esto aparte que pues cuando los niños llegan al colegio con una prótesis con un gancho que parece pues un gancho de pirata los otros niños pues no tienden a ser como muy cordiales o que no aceptan muy bien estas prótesis entonces lo que nosotros quisimos en el proyecto fue desarrollar prótesis personalizadas que le permitiera a los niños identificarse con su superhéroe o con su personaje favorito y que de esta manera pudiera desempeñarse de mejor manera con su entorno y también pues que pudiera cumplir con las actividades de la vida diaria principales en un niño que son actividades de independencia personal actividades de juego que puedan montar en una bici que puedan lanzar una pelota que puedan cucharear solos que puedan agarrar un lápiz para poder escribir en la escuela entonces eso es lo que nosotros pensamos cuando hicimos este tipo de tecnología otra cosa importante es que nosotros pues el costo de desarrollo de una prótesis con tecnología favorita puede costar alrededor de un 20% de un 30% un 20% comparado con sus homólogos con tecnología convencional nosotros tenemos una base de datos con las piezas de cada uno de nuestros usuarios entonces si se necesita un cambio de alguna pieza solamente es imprimirlo y cambiarlo no como las prótesis con tecnología convencional que pues tienes que pedir un repuesto a Estados Unidos o Europa para poderlo cambiar entonces esto hace que podamos ofrecer asistencia técnica más rápida y a menor costo y también pues podemos hacer una prótesis sencilla en 24 horas de trabajo mientras que una prótesis con tecnología convencional el tiempo de desarrollo es mucho más largo ahorita más o menos como cuántos pacientes han atendido nosotros hemos entregado alrededor de 300 prótesis a niños acá en Colombia en México en Perú en Chile en Panamá en Brasil en Venezuela ¿cómo ha sido un poquito el tema o cómo fue el primer paciente que los contactó fuera de Colombia? el primer paciente que teníamos fuera de Colombia fue un niño de Chile al cual pues digamos el señor llegó aquí a Colombia pues digamos con la experiencia de una prótesis para su hijo y pues digamos que él hizo el esfuerzo de venir acá trató de apoyarnos también con el viaje y los elementos y pues digamos allá allá quedó una prótesis para él pues desafortunadamente estaba muy pequeño todavía todavía digamos la solución que teníamos no era tan óptima sin embargo pues la pude usar brevemente eso nos permitió ya digamos como ver también un modelo en el cual podíamos llegar a otras personas además a partir de que digamos nuestras prótesis al ser con impresión 3D pues nos permite digamos cierta flexibilidad nos dio posibilidades por ejemplo a veces más bien ir hasta el país llevar una impresora y trabajar digamos en un caso que trabajamos en México llevamos una impresora se diseñó la prótesis allá se fabricó allá en una semana y se le entregó al niño o ha habido algunos otros casos también un poco más sencillos en los que fabricamos la prótesis acá y la podemos enviar allá ya habiendo hecho pues una comprobación previa con las medidas y dándole unas instrucciones a la familia entonces pues digamos que esta tecnología nos ha posibilitado varios medios o varias formas de trabajo con personas que están en otros países oye alguien por ejemplo que tenga o sea alguna familia que quiera contactarlos ¿cómo es que le hace el día de hoy? pues tenemos una página de internet entonces pues aquí tenemos nuestros datos de contacto un teléfono de referencia un correo electrónico por este medio ellos nos contactan nosotros allí agendamos una evaluación una entrevista inicial ahora pues por todo el tema de la emergencia sanitaria estamos haciendo entrevistas de terapia ocupacional y de fisioterapia por videoconferencia entonces allí se aplican unos cuestionarios generales de prescripción por decirlo de alguna forma sin embargo nosotros siempre pues pedimos que los niños hayan tenido una visita a su médico oficiatra que es el médico prescriptor por medio de su EPS pues sería como de su asegurador en salud los niños llegan con su prescripción nosotros después de la entrevista determinamos si con la tecnología que tenemos en Fabrilab es viable o no va a ser un desarrollo para ellos cuando ya determinamos que si es viable entonces se hace una evaluación clínica en la ortopédica por parte del protesista allí se toma pues toda la parte de moldes para hacer el socket que es el dispositivo de suspensión la interfaz entre el brazo y la prótesis después de esto ellos se traen una vista de espera dependiendo de los aportes que hagan empresas o personas naturales pues así mismo programamos la producción de los dispositivos y ellos ahí empiezan una rehabilitación pre-protésica con fisioterapia y con terapia ocupacional luego se hace la adaptación del dispositivo después de una rehabilitación protésica y un entrenamiento en las actividades de la vida diaria y de independencia personal con las prótesis y seguimiento al uso de tecnología a los tres 16 meses de la adaptación ahorita ¿cuáles serían o cuáles considerarían ustedes que son los retos principales para Fabrilab? bueno mira nosotros ahorita estamos pensando en la integración con entidades administradoras de planes de beneficios en salud entonces para esto pues estamos trabajando en temas regulatorios y en temas de articulación también tenemos algunos otros desarrollos en biotecnología que estamos ahorita pues prototipando y buscando inversión para poder pues innovar y poder entregar otros productos aparte de prótesis que puedan mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios principalmente son personas con amputaciones o formaciones de nivel superior entonces digamos que a mediano plazo estamos trabajando en eso y pues constantemente digamos en la parte del diseño para nuestros usuarios es decir de mejorar los prototipos la calidad de nuestras prótesis de mejorar esas versiones a nivel económico y financiero digamos este es digamos una lucha pues constante la cuestión de los recursos y el apoyo a las familias porque pues hay temporadas en los que pues no atendemos casos tan regularmente entonces pues digamos hacemos campañas de vez en cuando para poder atenderlas pero pues digamos que eso también es un riesgo constante que tenemos el mercado de alguna forma o la comunidad que tenemos demanda también que pues el trabajo de acá es más profesional más institucional entonces pues eso nos demanda también una competencia más integrada desde todos los ámbitos en rehabilitación también sin dejar de avanzar e innovar digamos con el camino que nosotros veníamos llevando de nuestra propia línea de protes que pues es diferente como al trabajo tradicional de casas ortopédicas o del sistema de salud entonces pues digamos todo el tiempo están apareciendo este tipo de retos y nos pueden adelantar un poquito de cuáles son esos otros proyectos de videotecnología que comentan bueno Cristian Silva como te contaba al principio es candidato Miriam Mecánica él desarrolló una tesis sobre bioimpresión entonces lo que él hizo fue el desarrollo de una bioimpresora esto es una impresora 3D que imprime biomateriales entonces lo que hace esto es imprimir scaffolds que son estructuras donde se pueden depositar células vivas y después se puede hacer una fusión por decirlo de alguna manera entre este scaffold y las células inyectadas en el material para lograr imitar pues estructuras biológicas entonces se pueden desarrollar estructuras vasculares cartílago piel hueso digamos que en el mundo pues en América Latina no ha sido pues todavía aplicado este tipo de tecnología pero hemos visto que en Europa ya en cirugía plástica y reconstructiva utilizan muchos de estos de estos productos de bioimpresión para poder pues solucionar problemas en el campo quirúrgico esto puede ser por ejemplo que alguien que haya sufrido alguna camadura que en lugar de tener que tener un injerto de piel pueda hacerse una impresión y tener ese tipo de solución sí claro que sí podría ser una aplicación otra aplicación podría ser no sé una persona que llegara a necesitar de pronto hueso o cartílago para una reconstrucción cosmética pues por este medio se podría hacer y sobre todo pues lo importante es como que se puede personalizar el modelo de acuerdo a las necesidades del usuario y del médico entonces eso es un valor agregado importante de este tipo de tecnología y con estos desarrollos que han hecho ustedes no se les ha acercado a alguna empresa que se dedica a esa área como para tratar de acercarse con ustedes o fondearlas o bien incluso hacerles una oferta para integrarlas pues mira nosotros digamos que en el tema de la impresión en el país todavía está en una etapa embrionaria entonces pues instituciones académicas de las universidades más grandes del país pues tienen de estas máquinas para investigaciones y desarrollos sin embargo en hospitales o en centros médicos donde podrían utilizar la tecnología todavía no hay una una integración pues de de mi impresión a esta parte aplicada por decirlo de alguna forma entonces como todavía no hay un como un incentivo económico para el uso de la tecnología porque no todavía no está regulado entonces es muy difícil pues que alguien como que diga como bueno esto ya es algo que está dejando con cierta utilidad entonces como que vamos a invertir por eso creo que ha sido un poco difícil y con con el tema de las prótesis pues hemos recibido algunas ofertas sin embargo pues como les contaba como nosotros somos un entidad sin el modelo creo la mayoría de los apoyos se han dedicado más a financiar los dispositivos que se van entregando que de pronto hacer una alianza comercial para hacerlo más grande ahorita pues estamos cambiando el modelo pues queremos como les contaba al principio desarrollar un modelo comercial que nos permita poder apalancar el modelo el componente social de la entidad entonces pues en este momento ya buscaremos inversión para poder pues continuar con este proceso ¿y qué creen que haga falta por ejemplo en Colombia en América Latina en América Latina para que se adopten este tipo de tecnologías en el día a día o que sean parte de lo que toman en consideración hospitales como para poner parte de su oferta y ofrecerlo a pacientes? Pues digamos ese ha sido uno de los retos también que nosotros hemos venido llevando digamos en un principio también aparecía en Cristian Silva o nosotros no éramos los primeros que trabajan o los únicos que trabajamos con prótesis impresa en 3D porque pues bueno fuimos acá de los primeros acá en Colombia y de hecho varias personas acá en el país hicieron una escuela con nosotros pero digamos al tiempo de que se veía digamos ya que estas prótesis se empezaban a popularizar también digamos estaba la constante de que la gente veía no, es que esto parece un juguete no, esto no parece digamos como un elemento ortopédico o como que de pronto la gente todavía no sabía cómo funcionaba eso en la impresión 3D y más allá de las prótesis pues para mucha gente todavía no le cabía en la cabeza qué era la impresión 3D veían eso como una tecnología muy lejana algo ultra costoso cuando pues ya nosotros podamos empezar a trabajar con esta y hay muchos tipos de impresión 3D pero digamos los que nosotros trabajamos son muy accesibles para las personas para nosotros y digamos que ese también ha sido pues un reto de profesionalizar digamos como todo este proyecto porque pues si en el principio ganó visibilidad pero pues digamos que esa visibilidad que ya ha tenido estas prótesis y que ya la gente conoce pues ahora toca pues qué más hacemos con eso porque pues digamos no se puede quedar en solo como el elemento de o el gesto bonito de haberle entregado una prótesis a la familia sino que tenemos que asegurar que pues de verdad ese elemento vaya a tener un mayor impacto que no solo se quede en el día de la entrega que de verdad le dé una rehabilitación al niño que de verdad o si trabajamos con adultos que de verdad garantice que ese adulto se va a reincorporar a una vida cotidiana o una vida más útil como muchas personas lo han buscado en condición de discapacidad entonces como cameque de quitarle ese estigma que tienen las prótesis de impresión 3D por desafortunadamente el trabajo de alguna que otra persona que no ha sido tan digamos tan profesional que pues digamos macho un poquito como el nombre de que pues estas prótesis no son tan útiles entonces queremos dar también un salto porque pues la tecnología también es un medio pero pues la estamos incorporando también con otros elementos actualmente en fin robusteciendo digamos como todo el trabajo que nosotros hacemos para que de verdad nos crean para que de verdad pues una comunidad médica y científica digan que estas prótesis son realmente útiles como nosotros lo queremos hacer ver y como lo estamos haciendo y pues que ya al final digamos no le cuesta ningún doctor o ningún médico formular una de estas prótesis Game 5 es un proyecto una campaña que se lanzó en el año 2015 cuando se empezaron a entregar prótesis para niños digamos que de una forma sistemática entonces junto a Pedrina y Río y una agencia de publicidad que se interesó en el proyecto se hizo esta marca que es el proyecto Game 5 que está adscrito a Fabrilab entonces como les contaba en principio Fabrilab es una entidad donde se desarrollan más productos y donde se entregan más servicios que solo las prótesis Game 5 es el proyecto específico que entrega prótesis impresas en 3D a niños pues que necesitan un dispositivo ortopédico externo sobre medida y se les da el acompañamiento adicional digamos a cubrirles o entregarles una prótesis por parte de Fabrilab el acompañamiento sí como te contaba terapia ocupacional entrenamiento todo eso es parte de Game 5 sí todo eso es parte del proyecto Game 5 igual participan externos a Fabrilab en Game 5 pues mira nosotros tenemos convenios ahorita con diferentes universidades con la Universidad del Bosque con la Universidad Nacional de Colombia con la Escuela Colombiana de Rehabilitación estamos haciendo también un proyecto de investigación con un instituto de ortopedia infantil que es del Instituto Roosevelt entonces pues sí digamos que son varias organizaciones que intervienen en el proceso de Game 5 ya oigan súper interesante la labor que hacen y ojalá los que estén viendo este video ahí empiecen a compartir y le den el like porque yo creo que este es uno de los mensajes que vale la pena difundir bastante que tengan mayor visibilidad y pues así es como funcionan los algoritmos de redes sociales pues para que justamente haya más o se permea más este tipo de mensajes pues la verdad es que el tema podríamos compartirlo y que se escuche más y otro tema que incluso también me gustaría explorar es por ejemplo cómo este tipo de iniciativas podríamos por ejemplo acoplarlas con otras iniciativas como por ejemplo hemos entrevistado aquí gente de Baki no sé si ubican a Baki pero por ejemplo este crowdfunding entonces cómo hacemos para que uno tenga mayor visibilidad y otro que tengan mayores ingresos si ustedes tienen algún tipo de proyecto oigan junten ayúdenos a que se junten este tipo de iniciativas de crowdfunding y que también esto que apoya a la sociedad y ustedes no no han hecho algún proyecto de crowdfunding ahorita que vamos a empezar también a abordar esa parte digamos no lo habíamos hecho con anterioridad porque pues ya habíamos tenido campañas de manera más orgánica siempre hemos tenido como una publicidad un poquito más orgánica pues digamos que ha sido como una ganancia que había en el proyecto que pues digamos de alguna forma solo ha atraído personas las mismas empresas nos proponen también que quieren hacer digamos en esa parte pero pues ya ahorita como la demanda ya de soluciones está creciendo la población también que tratamos está aumentando entonces pues ya hemos estado también viendo esos medios porque eso estaría súper interesante ¿no? eso es otra manera en que pues justamente digamos que las familias que ustedes han podido apoyar que también a lo mejor les ayuden con un poco de promoción para que ustedes tengan más recursos para poder beneficiar a otras familias en fin este súper interesante súper interesante todo lo que han todo lo que han logrado mis respetos la verdad es que esto se dice fácil ustedes lo lo hacen sonar fácil pero pues sin dudas hay un esfuerzo titánico atrás de ello y normalmente cuando terminamos la experiencia Lanix nosotros también les pedimos oigan a ustedes ¿qué los inspiró en su momento? o sea ¿qué le darían por ejemplo como una recomendación a alguien que también tiene un proyecto en mente y que es una pasión pero pues que como que no se anima a dar ese paso? ¿qué le recomendarían? bueno yo les recomendaría primero que si les gusta lo que hacen que perseveren como lo hablábamos en la conversación muchas veces la parte económica cuando uno está emprendiendo es muy difícil porque pues si tú tienes un trabajo estable donde pues tienes un un salario que pues uno ya sabe que está fijo tiene mayor estabilidad sin embargo el hecho de pues de desarrollar un proyecto propio y que tú pues sientes pasión por ese proyecto te puede llevar mucho más lejos y pues también otra cosa importante es que pues estudien y que aprendan para ser mejores en lo que les apasiona para poder así aplicarlo en su proyecto y de esta forma poder ofrecerlo mejor a las personas que pueden beneficiarse de lo que tú haces ¿y Will? no pues también va hacia hacia lo mismo que decía Antonio pues digamos el emprendedor si tiene que tener algo que es perseverar porque pues si va a ser una lucha de todos los días y la pasión pues digamos el gusto por lo que uno tiene por lo que uno hace eso pues va a ser un motor importante y al principio le toca a uno también de todo en todos los ramos pero digamos que el hecho de estar dándole y avanzando va a llegar un punto en el que uno va a encontrar un pequeño éxito y luego otro y así hasta que uno sume y eso le va a dar a uno más ánimo más impulso más combustible para continuar con la labor o con el trabajo que uno esté haciendo entonces es tratar de no parar así no hayan recursos así no haya así haya cualquier tipo de obstáculo uno va encontrando formas de superarlos lo importante es lanzarse oiga no pues mil mil gracias por tenerlos acá recalco mucho pasión perseverancia 2005 fue el primer prototipo entregado entonces hoy estamos en 2020 eso se requiere muchísima perseverancia gracias gracias por habernos acompañado y pues hasta el próximo capítulo muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.